El show de cocodrilos es una presentación publicitaria de Alabama Barber Shop UNED Todo en instalación de redes y telecomunicaciones Sellatuparley.com Compartimos tu pasión La sección desde el banquillo aquí en el show de cocodrilos Hoy la hacemos de gira Porque vaya que esta gira ha sido larga para cocodrilos Hasta de 5 juegos consecutivos de visitantes Y aquí está el show de cocodrilos Desde el banquillo Alfredo Madrid En la presentación yo decía profe Una gran persona, un gran amigo Un hombre didáctico Y un formador de talentos venezolanos Que honor profe tenerlo en el show de cocodrilos Gracias, gracias Verdaderamente un halago Con esas palabritas Palabritas y palabrotas Bueno Vale, muy contento Una gira bastante larga Sumamente complicada con el tema mental Porque obviamente nosotros tenemos que ir En situaciones adversas Como es el calor Tan inmenso como es el de Maracaibo El de Guanare Y obviamente aquí en Falcón Son detalles que a veces uno siempre tiene que ir cuidando De que esos jugadores tengan la oportunidad de hidratarse De que tengan una buena alimentación Un buen descanso Porque para nadie es un secreto Que nuestra liga siempre ha sido así Y bueno, uno tiene que irlos preparando mayormente mentalmente Y sobre todo acciones Sobre todo que ellos lo entiendan Que tienen que apartar el juego anterior Para ir pensando el juego siguiente Pero fíjense ustedes En el momento que estamos grabando este programa En la previa al juego antihéroes Que significa la conclusión De cinco juegos de visitante consecutivo Profe, cuatro victorias han sucedido En esos cuatro juegos que se han realizado Es un número realmente extraordinario Porque usted le explica Jugar fuera de casa es mucho más accidente Sin duda Sí, bueno, cuatro victorias Hay que agradecerle a Dios Y a todo el trabajo que se ha venido realizando La gerencia conjuntamente con el staff Con el cuerpo técnico Luis, mi persona Chamo Pérez Hemos estudiado muy bien los equipos rivales Es algo que es lo que nosotros Nos puede dar más el éxito dentro de la cancha Ya que evidentemente tenemos que parar El juego individual de cada uno de ellos Y eso nos caracteriza por estudiarlo Por buscar la manera de cómo atacarlo Y cómo tener un buen baloncesto dentro de la cancha Y bueno, ahí están las cuatro victorias Sin embargo, esto todavía no ha terminado Esto sigue adelante Ya nos queda ir a nuestra casa Dios mediante este partido Y eso es algo que también tenemos que ir cuidando Porque obviamente también tenemos cinco juegos en casa Pero casi en ocho días tenemos cinco partidos Profe, yo decía al principio Yo soy una persona muy didáctica Formador de talento Aquí en el show de cocodrilos Quiero preguntarle, profe En tantos años, por ejemplo En un escenario como este ¿Cuántas veces nos le tocó venir aquí En campeonatos formativos nacionales En la liga de verano En la liga nacional Todo ese recorrido que usted ha hecho Que además nos llena de orgullo Que en este momento usted Este vistiendo la camisa de cocodrilo Sí, mayormente nosotros tuvimos la oportunidad De estar aquí en campeonatos nacionales Y sobre todo Con el equipo de Falcón Tuve la oportunidad de mi último año De la selección juvenil De baloncesto Lo representé a Falcón en una época Y bueno, obviamente nosotros clasificamos A los juegos deportivos Y en esta cancha tuve prácticamente Cuatro meses dándole duro Para ir a trabajar en esos juegos deportivos Y obviamente nuestros campeonatos nacionales Que nunca han dejado de fallar En esta sede Igual que ha sido como Maturín Igual ha sido como Guanare Es algo que a uno le despierta esa emoción Porque eso De ahí uno viene De esas categorías formativas No solamente de un equipo profesional Sino ver a esos equipos Que se formaron dentro de un estado Que prácticamente no es basquetbolístico Y ahora, bueno Tenerlos aquí con un equipo profesional Eso es bastante importante Y bastante llamativo Para la fanaticada a nivel Alfredo Madrid con nosotros En el show de cocodrilos Profe Usted decía lo del cuerpo técnico Estamos en la sección del banquillo Hoy de visitante Nos vinimos aquí A esta parte A compartir bien sabroso En el basquetbol Profe Luis Alberto Flores En NBA Un gran jugador El chamo Pérez Una figura de la selección Que a usted le tocó Compartir y dirigir Pero su experiencia Es muy clave en todo esto ¿Por qué, profe? Ganar un campeonato Es difícil, ¿no? Como coach Pero es que usted ganó Las dos ligas Usted ganó La profesional De esta que conocemos Y ganó también La profesional Que es la liga de verano De nosotros La liga nacional De baloncesto No es fácil ganar un título Y usted ganó Las dos principales ligas Profesionales del país Sí, bueno Es algo Algo bastante bonito Que me haya pasado a mí Me pasó con Trotamundo Me pasó con Aduanero De Carabobo Son franquicias Prácticamente De Carabobo Son fanaticadas Bastante exigentes Y bueno El estar aquí Con Cocodrilo Que es una fanaticada También exigente Eso me motiva A que yo tengo Que apoyar a Luis Hasta por sus inicios Obviamente Al chamo Pérez Por sus inicios Y prácticamente Es una responsabilidad doble No solamente Por estar detrás Del banco De Cocodrilo De Caracas Sino por apoyarlos A ellos De que esto Lamentándole mucho No es una liga Que soplar Y hacer botella Hay que trabajar Y hay que hacer cosas Bastante Bastante positivas Para que las cosas Se den Cocodrilo Profe Tiene un presente Importante Con jugadores Que son una realidad Tiene una muy buena Importación Con el staff técnico Pero también Tiene un futuro Interesante Y es donde viene El punto didáctico De usted Porque hay unos jugadores De nombre Actual Que van a ser Un futuro Muy clave En esta organización Sí, bueno, mira En el caso de Marcano Acosta Obviamente De lo que ha hecho Betancourt Que todavía Es un chamo Es joven En el caso de Pirela Es un grupo Bastante joven Pero No podemos llamarlo Que ya no tienen experiencia Porque ya han jugado Esta liga Lo único Que ya tenemos Que darle Esa confianza De que ellos Son la generación De relevo Y ¿Qué más? Que va a ser La de Cocodrilo Obviamente La que le va a dar Los triunfos Que tuvo Cocodrilo Desde hace muchos años Y eso Para eso Es que estamos aquí Para luchar con ellos Para que ellos maduren Para que ellos Hagan cosas importantes Y para que ellos Empiecen A formar La hegemonía Que tuvo Cocodrilo En una época Para que ustedes Que llegamos A un gimnasio Visitante Lo primero que hago Es acercarme al profe A preguntarle Sus anécdotas Porque vaya Que tiene anécdotas En cada escenario De baloncesto De este país Profe Gracias por estar aquí Sepa que el show De Cocodrilo Es su casa Y que Cocodrilo De Caracas Siento un orgullo enorme De tenerlo aquí Porque estamos Vamos a tener Una gran temporada Que la fanaticada Que usted va a saludar A continuación Va a disfrutar mucho Si Dios me diante Es así Así que a la fanaticada Hay que tener paciencia Y lo más importante Que apoyen Que vayan al gimnasio Que apoyen A sus compañeros Si hay un atleta Que las cosas Le están saliendo mal Lo mejor de todo Es que estén siempre Con ellos Para que ellos Se sientan motivados De ese público Y yo sé que Caracas Es un público exigente Pero también tiene Un corazón grande De baloncesto Con Alfredo Madrid Estuvimos En el show De Cocodrilos Desde el banquillo José Alejandro Acosta Debutó con Cocodrilos De Caracas Tomado en el draft De esta temporada Las nuevas figuras Nuevas caras Del equipo José bienvenido Debut en Maracaibo Cuéntame Cómo tuvo esa expectativa Emocionado Nervioso Muchas emociones Y feliz Te conocemos un poco Amigos del show De Cocodrilos José ¿De qué parte vienes? De Barquisimeto Bueno El guaro Oficialmente junto a Miro ¿Qué edad tienes? 19 ¿Cuál es tu estatura? 1.98 ¿Qué posición te desempeñas? Alero De Barquisimeto 19 años Muy joven ¿Qué recuerdas Esos comienzos Por allá En las canchas ¿Desde qué edad estás jugando? Juego de los 4 años Y jugando en cancha Con una escuela Que se llamaba De Barjón Ahí fue donde comencé Después como a los 16 Llegué a 17 Llegué a 4 años Y he mejorado He entrenado ¿Sabes? Para avanzar A nivel profesional ¿Cómo tomaste la noticia De que te tomó un equipo Como Cocodrilos de Caracas? He sorprendido No Cocodrilos Vamos para arriba El presente inmediato Y también es el futuro Es José Alejandro Acosta El Guaro Aquí En el Show de Cocodrilos El Show de Cocodrilos Si no te vas a drink Es como